Te dice la bomba, pero primero vamos a escuchar el bombito. ¿Hoy te dolió más el llanto de tu mamá, el llanto de Rocío? De las dos, de las dos. Y ver llorar a la gente no es lo que a mí me gusta, no me agrada, ni hacer llorar a nadie, ni ver llorar a nadie, menos a la gente que quiero. En un momento tu mamá lloraba y vos te acercaste y la contuviste, le diste un beso, un abrazo, pero con Rocío eso no pasó. ¿Por qué la decisión de sí acompañar a tu mamá y no hacerlo con Rocío? Y no, no, primero porque mi mamá es mi mamá y va a ser mi mamá siempre, porque la amo y porque no me gusta para nada verla llorar. Segundo a Rocío, la quiero muchísimo y tampoco me gusta que llore, pero no fui porque no daba el momento ni las situaciones, ya estaba contenida con sus compañeras y aparte nosotros no estamos de la mejor forma como para que yo vaya a abrazarla o hacerme el contenedor. Si bien, ponele que lo desee hacerlo, no daba la situación ni el momento. ¿Lo deseabas hacer? Sí, sí, claro. Te digo, no me gusta ver llorar a nadie. Ahora, el hecho de que tal vez haya habido tantos problemas entre tu mamá y Rocío, públicamente y de forma privada, que vos estabas al tanto también de eso, ¿eso fue el detonante por el cual decidieron terminar la relación? Fue quizás un puntapié inicial, diría yo. ¿De las respidencias entre ustedes? Sí. Y cuando tu mamá decía, por ejemplo, que no quería que Rocío haga declaraciones sobre la intimidad de ustedes, que no haga declaraciones íntimas de su sexualidad, ni que se muestre con poca ropa, que le gustaba tal vez a una mujer que sepa cocinar, vos le decías, mamá, tal vez no quiero que te metas en esto. Que ella diga lo que quiera, yo después decido yo. ¿Y Azul qué lugar ocupó en todo esto? Vos hablaste de que mantuviste una relación de mucho tiempo, tu mamá le gustaba como candidata para vos. Nada, Azul es mi exnovia, alguien a quien quiero mucho y nada, es eso. ¿Es simplemente una exnovia? Sí, es mi exmujer, te diría, porque vivimos juntos, vivimos cuatro años y nada, es eso. ¿Al día de hoy tenés sentimientos o guardás sentimientos por Azul, más allá del cariño por haber compartido tanto tiempo? Y el sentimiento ese, de amor profundo como persona. Bueno, re picante el bombito, como siempre. Es un dulce. Es la nada. No, no es la nada. Ni siquiera dulce, es nada, no sé, no dice nada. Pero es divina, yo no entiendo absolutamente lo que dice. Muy, parece un jugador de fútbol, no dice nada. No es un tipo... Él es en acción, bailando y cantando. Ayúdame a explicarlo. No, está bien, trata de mantener una postura neutral. Yo no le voy a perdonar que ayer no le haya dicho, mami, basta. Tranquilizate, bomba, tranquilizate. Bueno, me voy al móvil a charlar.